El primer concurso fotográfico titulado El Campo en la Expo, con la finalidad de que, bueno, a todos aquellos productores agropecuarios, contratistas y toda la gente que se desempeña realizando sus labores en el campo, que por ahí tiene como oficio también la fotografía que está muy de moda con la fotografía digital, participar de este concurso prestándonos un poco las imágenes del trabajo diario en el campo y utilizando esas imágenes como folletería y demás publicaciones que van a estar en el transcurso de nuestra exposición. Tiene algunas pautas, digamos, para la participación, un número estipulado de tres fotos por participante a elección, la cantidad de participantes es ilimitada, y, bueno, a partir de allí, de todas las fotos, con un límite de SIDA entrega, que es el 25 de junio, de todas esas fotos se va a seleccionar un número aproximadamente entre 15 y 20 imágenes y se va a hacer una mención especial a la mejor imagen que se haya enviado, de la cual, obviamente, va a estar contemplada en alguna ubicación especial dentro de toda la folletería o ya sea la revista, los banners, va a tener una ubicación particular. Sin ser de la calidad de un fotógrafo, porque no vamos a competir contra el oficio de fotógrafo, tal vez esas imágenes tienen un gusto especial y, bueno, a través de esas imágenes poder apreciar lo que es la producción agropecuaria, sobre todo en nuestra provincia. Teniendo un gusto autóctono, podríamos decir, en esas imágenes, ya sea del productor, del empleado, del contratista rural o de todos aquellos que día a día desempeñan su labor en el campo y dejándonos esa imagen de recuerdo. ¿Cómo deben hacer? ¿A dónde las deben enviar? Mira, básicamente se puede hacer a través de las redes sociales oficiales de la Sociedad Rural de General Pico, a través de su mail, se pueden entregar en formato digital acá en nuestra sede. Cualquiera de esos medios son válidos para participar. Además, se están preparando ya para la próxima exposición rural. ¿Ya está concretada la fecha? ¿Ya lo decidieron? Correcto. El próximo 2, 3 y 4 de septiembre se va a llevar a cabo nuevamente la exposición rural anual. con muchas expectativas. Ya se está trabajando, se está empezando a mover el mercado, podríamos decir, de lo que es la exposición. Todavía informalmente ya haremos seguidamente alguna conferencia de prensa para presentar con todos los auspiciantes y con toda la gente que año a año nos acompaña lo que va a ser la exposición de este año 2016. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!